Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí, justo en la parte donde va a ser la expo. Bueno, estamos en la expo donde va a ser el Congreso Trascendental 2.0. Y esta cápsula para ustedes es para que vean los arreglos que se tienen que hacer previos al Congreso. Estamos a dos semanas del Congreso y ya estamos aquí todo el equipo administrativo de alta técnica dental. Pásenle para que vean cómo se hace el arreglo del Congreso dos semanas previo. Como pueden ver ahorita, pues bueno, está todo vacío. Y este va a ser, este es el Salón Mercurio. Este va a ser el salón principal donde se van a estar dando las conferencias magnas. Y bueno, como lo pueden ver. Es un salón muy grande. La capacidad que vamos a tener en este salón es de mil personas. Igualmente se ve gigantesco, pero la verdad que van a ver cosas bien interesantes en el Congreso. Este es el Salón Mercurio. Va a ser la parte principal en donde van a tener las conferencias magnas. También van a estar acá, acá va a estar el debate de prótesis fija. También van a estar acá mesas clínicas. Acá será la inauguración. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va armando. Vénganse. El salón es exactamente igual. Acá es donde vamos a tener la parte de la expo comercial. Esta es la máquina en donde sube y se cuelgan todas las lonas o todas las partes publicitarias de las expos, de la parte de la expo comercial, de los stands de la expo comercial. Aquí estamos justamente en el primer piso subiendo en la expo reforma. Y miren, ese que tenemos ahí es el Salón Mercurio, que es el salón principal. Planta baja. Después las escaleras eléctricas, que es a donde vamos a accesar directamente al salón de usos múltiples. Este, como ves, directamente me saca para acá. Me acercan a echarles un vistazo. Este es el salón de usos múltiples, donde van a estar las listas únicas. También, por supuesto, algunas conferencias y los talleres y demostraciones. Pero no es porque no tiramos. Sí, es porque no. Este es el salón más refrescado, porque todo el fin es su regreso. Entonces, esta parte de aquí, que te digo que es para 350 gentes, va a estar colocadas cuatro pantallas, dos al frente, otras dos acá a los lados. Y el estrado aquí para las mesas clínicas y conferencias de este lado. Y aquí, pues, bueno, pues toda la silla. Este es el salón de usos múltiples que está subiendo inmediatamente. Recuerden, esto va a ser tres, cuatro y cinco de agosto de este año, ya dentro de dos semanas. Bueno, cuando vean el video ya estaremos casi a una semana. Esto es la Expo Reforma. Acá será el Congreso Trascendental 2.0. México, Ciudad de México. Congreso, Alta Técnica Dental. Décimo aniversario Prometeo. Más de 39 conferencistas. Mesas clínicas, talleres. Esto es lo que nos espera. Ya estamos trabajando para ti, Intrascendental 2.0.